¿Qué es la tecnología? En estos momentos estoy en Eslena, en Esleno se hace responsable de mis opiniones. Yo os voy a dar el punto de vista de alguien que ha estado muchos años en el mundo de la comunicación, que también estoy en el mundo de la docencia y veo mucha gente que va pasando como vosotros en las diferentes áreas de formación y que en los últimos 10 años me ha tocado estar en una gran multinacional y he estado viviendo y estoy viviendo y espero seguir viviendo la transformación que está siguiendo esta empresa. Y en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no. Igual que tengo un punto de vista como comunicador y también tengo un punto de vista como persona que está en una gran empresa del mundo del gran consumo. Por lo tanto, yo os voy a dar una visión del gran consumo. Porque aquí podríamos, antes me han hecho una entrevista, como a todos los ponentes, y me he preguntado, bueno, las empresas, ¿cómo crees que se están transformando? Como pueden y de formas muy diversas porque no tiene nada que ver una empresa que está en un sector A con un sector B, etc. Una empresa pequeña, una startup o una gran multinacional es muy diferente. Por tanto, como os decía, el foco en la charla de hoy es hablar de gran consumo, es hablar de consumidor, por tanto, es el consumidor que compra los productos de gran consumo, hablar de contenido y hablar de marcas. En el titular ha aparecido brand content, que de nuevo, haciendo referencia a otra pregunta que me han hecho, lo he visto escrito de 200.000 maneras diferentes, con el et al final o sin el et al final. No os compliquéis la vida. Brand content, contenido que las marcas tienen que hacer para decir cosas al consumidor en relación con sus productos o para atraer al consumidor hacia ellas y que el consumidor se decida por esa marca y no por cualquier otra alternativa que tiene. Por tanto, personas. Y este es otro punto que para mí es fundamental. Yo voy a intentar poner el foco en las personas. La tecnología está de puta madre, pero la tecnología está al servicio de todos nosotros. Por tanto, detrás de cualquier numerito y código y detrás de todas las tecnologías del mundo que vamos a encontrar, al final necesitamos dirigirnos a cualquiera de nosotros. Y como además os voy a dar una visión desde el mundo del gran consumo, ¿qué le ocurre al gran consumo? En esta evolución que antes Tony trazaba, donde hay sectores que están muy digitalizados, sectores que están justo en el equilibrio entre el on y el off, el mundo del gran consumo, yo ahora no hablo de comunicación, el mundo del gran consumo, los productos del gran consumo, que yo sepa, esta mañana todo el mundo se ha duchado en una ducha y se ha tomado un café. O sea, hasta el día que el café no sea virtual y la ducha no sea virtual, seguramente la mayoría de las opciones de gran consumo las tenemos en un mundo bastante terrenal. Lo que pasa es que efectivamente, como decíamos, este mundo terrenal en el que vivimos, de alguna forma lo hemos de mezclar con ese mundo totalmente virtual en el que nos relacionamos. Y ahí es donde las empresas de gran consumo tienen la clave para intentar buscar cómo conseguir dar respuesta a lo que busca el consumidor, que no es una especie de bicho raro hecho de Bland y Blue, sino que somos todos nosotros y que cada día tenemos necesidades absolutamente reales a las que dar respuesta. De esto es de lo que tenemos que hablar. En realidad, cita de Gran Gurú, Al final, lo que hemos de hacer es intentar lanzar toda una serie de acciones, de innovaciones, de productos, de mensajes que consigan atraer a una persona hacia la propuesta de valor que le queremos ofrecer. Ante esto, ante ese everything we do, we do it for you, ¿Qué pasa? La vorágine de la evolución digital nos está llevando a esto. Y todos nos tiramos por el precipicio porque parece ser que si nos quedamos un milímetro atrás ya somos unos absolutos losers. Entonces, ok, está bien, ¿vale? Pero también es verdad que no podemos no quedarnos atrás. Esto lo aseguro que muchos de vosotros lo habéis visto esta semana. Es un mensaje que nos ha llegado a la mayoría. Entonces, fijaros que al final es cierto que la evolución es inevitable. Y este es un ejemplo de vida terrenal. Lo que pasa es que es una vida terrenal que puede estar muy mediatizada por las nuevas tecnologías. Por lo tanto, se trata de una constante de irse adaptando, pero manteniendo lo que buscamos en esa vida terrenal. Ante esto, no sé si alguien reconoce a este sujeto. ¿Alguien lo reconoce? ¿René Descartes? Yo lo que os aconsejo, y me he enganchado una foto que hace dos años que la tengo detrás de mi silla, en la oficina, es dudar de todo. De todo y de todos. Porque es la única forma de intentar avanzar. Y cuestionarnos si lo que nos están diciendo realmente es algo que nos va a ayudar a progresar o es un engañabobos como unos cuantos que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos años en esa transformación digital. Como este, por ejemplo. No sé si alguien ha visto este vídeo. Esto es un experimento que hizo una agencia que trabaja en el mundo digital y que trabaja con los influencers. Y es un experimento que consiste simplemente en hacerse pasar por influencer y a ver lo que consigues. Preparar un videocase. Está aquí, os lo podéis mirar cuando queráis. Y es muy divertido porque te das cuenta de cómo todos nos tiramos por el precipicio. Entonces, ¿qué es muy importante a los influencers? Sí, que los necesitamos. Sí, lo veréis después, yo lo digo. Hemos de ir a buscar audiencias más allá de donde las tenemos. Pero ojo con a quién le hacemos caso para gestionar ese viaje que queremos hacer, en este caso, con influencers. Dicho esto, otra cosa que os quería comentar es que os voy a sorprender un pelín con eso. Si me preguntáis cuál pienso que va a ser el gran ganador dentro de una empresa en la revolución digital, que no va a haber uno único, pero bueno, puestos a provocar un poco, uno de los que va a haber es esto. Aquí se ve un poco oscuro en esta foto que queda por ahí bastante luz. El packaging. O sea, en ese mundo de tanta transformación digital, y veréis después que voy a hablar de las audiencias, uno de los grandes triunfadores que van a emerger es el packaging. Porque a medida que perdamos las marcas opciones de acercarnos a los consumidores, la que seguro que nos va a quedar siempre, en real o en virtual, es la piel que tenemos como productos. Por tanto, si somos capaces de acertar en el packaging, fijaros este de la izquierda de aquí, es miel. Algo tan sencillo y humilde como un tarrito de miel de Nueva Zelanda. Pero si yo soy capaz de crear un packaging súper atractivo, eso es lo que puedo hacer. Eso es lo que puede hacer que alguien que está en Sudáfrica o en Huelva, me compre un tarrito de miel a través de Amazon. Porque, como alguien ha dicho antes, habrá 200.000 tarritos de miel compitiendo. Por lo tanto, al final, al final, vale, ok, todo el data y big data, etcétera, etcétera, pero al final hemos de tomar una decisión de miel A o miel B. ¿Y quién es el que se va a llevar el gato al agua la que nos resulte más atractiva, económica, barata, etcétera, etcétera? Bueno, el mundo del gran consumo, y ahora voy a entrar con otra reflexión, es un mundo donde básicamente se ha construido los grandes players que todavía, digo todavía, existen a nivel mundial en el mundo del gran consumo, los han construido con una fórmula mágica, pero muy sencilla. Es, hay que construir marca, la marca la construyes con media, y el media te lleva a una distribución masiva. Por tanto, más media, más distribución. ¿Qué pasa si esto lo ponemos en cuestión? Que nos cambia totalmente el status quo. Lo que no cambia es que al final todos lo que buscamos es pescar a nuestro, ¿cómo llamamos? Como llamamos en la jerga, a nuestro redfish. ¿Cuáles son las opciones que tenemos de pescar a nuestro redfish? Y últimamente, estamos hablando muchísimo de segmentación, muchísimo de data, muchísimo de personalización, sí, pero es que el mass market necesita más, porque si no, there is no critic mass. Por tanto, o garantizas que pescas muchos peces, y el aliado que tienes ahí es la audiencia, o si no, todos los esfuerzos que realices pueden ser muy chulos, pero te pueden dar un retorno de la inversión absolutamente mínimo. ¿Y qué pasa con las audiencias? Esto no es nuevo. Hace dos décadas prácticamente que las décadas vienen fragmentándose y saturándose. Eso no es ninguna novedad. Tampoco es ninguna novedad. De hecho, ante esa realidad, y este char es nuevo, esto no tiene muchos años, esto tiene un año y medio, la receta, pero en realidad la receta sí que tiene 4, 5, 6, 7 años, y se van modificando los porcentajes. La receta de éxito que te mandan los expertos en investigaciones, encuentre usted el ratio equilibrado de mass communication, y el mass communication todavía y más en este país, que nos encanta ver el gran hermano y estas cosas. O sea, claro, es todo el mundo ahora pendiente de si el pobre niño que hace muchos días que está muerto, lo van a rescatar o lo van a rescatar. Nos encanta tragarnos mierda en la televisión y esto genera muchas audiencias. Entonces, todavía la clave de construir grandes audiencias está en la televisión, pero necesitamos el correcto equilibrio hoy en día en la compensación con el digital. Lo que ocurre es que en el digital ha aparecido una cosa, todo el mundo habla hoy del swipe, por ejemplo, en Instagram. Oiga, el swipe ya era el mando a distancia y el famoso zapping. El zapping ya está inventado de hace 20 años, simplemente que ahora vamos mucho más rápido, a la velocidad de la luz. Ocurren más cosas, los players cambian. Y los players llegan y nos venden una realidad para imponernos sus reglas. Porque, al fin y al cabo, con los grandes medios, que yo tampoco me lo acabo de creer, todos los estudios de audiencias, al menos hay un tercero que evalúa las audiencias. Pero, ¿quién evalúa las audiencias de Google? Juan Palomo. ¿Y quién evalúa parte de las audiencias de Facebook? Juan Palomo. ¿Y quién genera los algoritmos del uno y el otro? Juan Palomo. Además, los señores de Facebook nos venden que, en realidad, lo que podemos conseguir con su invento es generar comunidades. Porque, en realidad, cualquier colectivo se puede sentir identificado con cierta causa. Alguien hablaba de una visión. Y, por tanto, si las marcas son capaces de abanderar alguna cierta visión, podrían agregar alrededor suyo una gran comunidad. Eso dura dos días y acabe dos días cuando entre los consumidores, nosotros, y las marcas, generamos contenidos atractivos y se genera una nueva audiencia, el dueño de la audiencia dice ya no soy una comunidad, soy un media. Y me vas a pagar cada vez que quieras aparecer y que quieras que tu comunidad, tú, que tú la has construido, conjuntamente con los miembros de la comunidad, queráis comunicaros y mandarle algún mensaje. Esa es la realidad. Por tanto, ya no hay comunidad a no ser que le pongamos muchísima pasta detrás. Pero después, el último cambio que existe, miraros vuestros propios conocimientos, es que lo que está ocurriendo con la transformación digital es que se está acabando la intermediación en muchísimos ámbitos. En muchísimos ámbitos. También en el mundo de las audiencias y también en el mundo de los contenidos. ¿Qué es lo que hacemos? Si buscamos socio, nos vamos a Netflix. Si queremos comunicarnos con nuestros amigos, nuestros familiares, conectamos en WhatsApp. Y si buscamos muchas veces artículos de información, no vamos a un medio, directamente saltamos a algún tipo de ordenador o agregador de esas noticias, como por ejemplo puede actuar de esa forma un canal como Twitter. Por tanto, ¿qué pasa? El dueño que antes agregaba audiencias tiene un problema. Y fijaros cuál es la realidad de los dueños de muchos grandes medios si están viviendo épocas de vacas flacas o épocas de vacas gordas. La intermediación llega incluso al e-commerce. Porque en realidad, ¿qué es lo que está haciendo y permite hacer Amazon? Está muy bien porque por un lado se carga mucha intermediación, pero fijaros que el fin último de eso es que desaparecen las audiencias y en realidad sin audiencia es posible que no haya marca o al menos que no haya marca tal como las entendemos hoy en día. Es verdad que un señor puede hacer un fantástico tarro de miel en Nueva Zelanda y venderlo por todo el mundo, pero lo que también es verdad es que si Amazon en un momento determinado no se lo quiere colocar, podría ser que esa posible audiencia no lo encuentre. Y en cualquier caso, la audiencia la ha generado Amazon. Amazon, ¿por qué está dando series de HBO? Porque está buscando construir audiencias para tener el círculo cerrado a su alrededor. Ante eso, si nos preguntáis qué pueden hacer los responsables de marcas que se mueven en este mundo de gran consumo, pues al final no es tan complicado o súper complicado porque no puedes inventar la rueda. Básicamente tienes tres tipos de audiencias que ya las veis aquí. las de toda la vida a través de canales de pago, tus audiencias propias e intentar sumarte a nuevas audiencias que un tercero pueda generar. Aquí apuntaba yo antes el tema de los influencers. Por tanto, para que yo genere audiencias tengo que empezar por generar un contenido que atraiga a esas audiencias. Netflix no existiría si no hubiera sido capaz de generar un contenido que le interesara a su audiencia. Y si yo genero audiencias entonces yo soy capaz de captar la información de los intereses de esas audiencias y quizás con ello pueda ofrecerles contenidos más interesantes en forma de comunicación, en forma de producto, en forma de innovación, etc. Es decir, que de alguna forma no se ven las flechitas lilas, es un pez que se muerde la cola. Vamos retroalimentando este círculo virtuoso. Mejor contenido, más audiencia, más audiencia nos permite ajustar y mejorar la información que tenemos sobre ellos y cuando les damos mejor contenido. Muchas veces los grandes anunciantes nos obsesionamos en ir a buscar cuáles son los medios que agregan a las grandes audiencias y no prestamos atención a nuestras propias audiencias. El portal de Nestle Cocina tiene 40 millones de visionados de recetas al año. y seguramente con algunos ajustes que hemos hecho en el SEO es probable que en un par de años nos plantemos en 60 o 70 millones de visionados entre recetas y videorecetas al año. Eso es una gran audiencia. Habría grandes medios que querrían pelearse por esas audiencias. Hay grandes portales de cocina que están vendiendo sus espacios porque tienen esa audiencia y nosotros solo somos capaces de pensar como anunciantes. Somos Nestle, generamos una web, colocamos las recetas, atraemos a la gente, la atraemos a través de mil y otros canales digitales y cuando la gente ha llegado ve nuestra receta, ve que esa receta se puede preparar con nuestra marca. Hemos detectado que una receta con una marca nuestra, si el consumidor ve que hay la marca, se incrementan en un 20% las ventas de esa marca, pero ya está. No cambiamos el chip de pensar somos dueños de una audiencia muy valiosa y si le vendiéramos la audiencia y si intercambiáramos la audiencia con un tercero que también se esté planteando a su vez ir a buscar audiencias de terceros sobre las que poder colaborar y construir una relación con sus consumidores. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Y como dice Jenny Roca, experto en digital, estamos ahora justo en la fase de saltar de la interacción que es la gran mola que nos ha acompañado durante muchos años al data y vamos muy tarde. Es decir, cuando hoy aquí estamos hablando del data como si fuera el santo agrial, en Estados Unidos llevan 20 años con el data. ¿Cómo vamos a ser capaces de conseguir ser competitivos y que las startups del data estén aquí y no estén allí? Y es cierto que en realidad, fijaros esta cita de Netflix, alguien dice, bueno, es que el data es el que nos tiene que permitir asegurar el contenido concreto al segmento concreto, al individuo concreto. Sí, pero estamos hablando del mundo del ocio. ¿Qué pasa con el gran consumo? Os vuelvo a poner a René Descartes, ¿eh? Dudar de todo. O sea, es chulo esto, es muy chulo. Personalización de las creatividades, creatividades dinámicas que se adaptan en función de geolocalización y algunos otros datos claves y alguien reporta que hay un cierto incremento en los views de estos mensajes. ¿De verdad, de verdad, de verdad pensáis que cuando tenemos mucha sed nos comportamos de forma súper diferente? No, buscamos refrescarnos. Entonces, hay una serie de productos y una serie de promesas y una serie de mensajes y una serie de beneficios que tienen muchísimo sentido personalizar mucho también en el mundo del gran consumo y hay otros que no tanto. Porque incluso tu contexto no te lo permite. Es decir, si estamos hablando de trabajar la marca Nesquik, pues ya sabemos, esto es como el Barça y el Madrid. O eres de Colacao o eres de Nesquik o ahora eres de Hacendado, básicamente. Por tanto, tampoco hace falta romperse los cuernos e intentar segmentar en no sé cuántos grupos. No tiene hoy demasiado sentido eso. Dicho esto, voy a compartir un poco con vosotros cómo en estos momentos nosotros estamos abordando la construcción del content en Nestlé o en las grandes multinacionales. Bueno, lo primero, alguien decía, bueno, hay que empezar por transformarse. Bueno, esto es una fotografía de lo que llamamos el Digital Acceleration Team. Es el centro en el que tenemos a todos los community managers que analizan toda la información que nos llega de la interrelación con los consumidores, básicamente en social media, pero no solo en social media. Nos permite hacer un listening que va más allá. A los equipos les hemos de pedir, además, que intenten hacer un chequeo de si se están adaptando o no se están adaptando adecuadamente a cada una de las realidades en cada uno de los grandes touch points que tienen protagonismo en ese consumer swing. Segundo y muy importante este, la soberanía de la marca. Antes Tony hablaba de la visión. No hace falta ahora entrar a hablar de los propósitos de las marcas y la parte más conceptual y filosófica, pero el mensaje que sí que os quiero dar es que, en realidad, siempre ha existido una polarización y una tensión entre lo que busca el consumidor y lo que la marca le quiere ofrecer. y alguien puede hacer una lectura súper manipuladora de eso. Usted está intentando crear una nueva necesidad, aparece siempre en todos los debates. Ok, vale, vamos a aceptar esto. Pero aceptando esto, vamos a aceptar también que muchas veces el consumidor exactamente tampoco tiene claro qué es lo que necesita para solucionar su problema o necesidad. Por tanto, el data que es clave está bien que lo situemos en el lugar adecuado y no es exactamente en la derecha de la pantalla, es en el centro. El data nos tiene que servir para congeinar los intereses y las motivaciones y las necesidades del consumidor con lo que nosotros no es que le podamos, no, le queremos ofrecer. La marca también tiene un punto de soberanía de decidir cuál quiere ser su misión a la luna, cuál tiene que ser su luna. Por tanto, el SEO, claro, pero si todos fuéramos solo a beber del SEO acabaríamos haciendo exactamente los mismos productos con los mismos mensajes. Hay que añadirle el listening, pero por ejemplo, algo tan pedrestre y tan fundamental como es escuchar al servicio y atención al consumidor. Las grandes empresas tienen miles de personas que contactan cada día y nos dan información mucho más valiosa que una cookie y no le hacemos ni puñetero caso. Ahora parece que la gente empieza a moverse y está empezando a computar toda la información y poderla digitalizar para que pueda formar parte del análisis. Nos volvemos locos en consultorías estratégicas sobre data y no nos miramos nada los subjects. Ni nos los miramos para analizar cuáles son los índices de Open Rate ni nos los miramos cuando nos los presentan. Lo damos ya por hecho. Por favor, nos presentan una newsletter y nunca nos miramos el subject muchas veces. El subject era el titular que iba en el sobrecito que nos dejaban en el buzón. ¿Qué es eso una newsletter? Un sobrecito en el buzón de casa y la clave de si lo tirábamos a la basura o no era si era muy sugerente el sobre, no lo que había dentro. Lo que había dentro es la newsletter. El sobre es el subject. Hay que prestarle más atención a algunas de las cosas. ¿Cómo se relaciona el consumidor con nosotros? Ya ha hablado Tony del Consumer Journey y no me voy a extender. Nosotros hace ya tres o cuatro años que hemos profundizado mucho en intentar que cada marca conozca en detalle cómo es la relación etapa a etapa que el consumidor tiene con ella. Y a partir de aquí entonces trazar la estrategia de contenidos que lo que no puede ser es que respondan a cosas como las que veis ahí. Los contenidos de una marca no pueden nacer de ciertos caprichos que tengan las diferentes personas que integran el equipo relacionado con la marca. Los contenidos de una marca porque al final igual nos volvemos locos en pensar un post ligado con el estreno de Star Wars que ya habéis visto que habéis vosotros o al final nos dicen si el vídeo tiene que durar más o tiene que durar menos y simplemente queríamos dar a conocer la nueva receta de noodles. No hace falta complicarse tanto en un extremo pero es que tampoco hace falta empezar a pensar ideas creativas muy raras cuando lo único que tienes que decir es consumidor que eres un fan de los noodles ahora tienes un sabor de curry en vez del sabor habitual que te gusta y que sabemos que te gusta. Por tanto de alguna forma ese caudal de información que hay que trasladar desde la marca al consumidor a través del content tiene que poner de acuerdo la afinidad con el consumidor porque claro al final el consumidor tiene que estar interesado en lo que decimos pero insisto la soberanía de la marca tiene que aparecer en la legitimidad yo no puedo hablar de todo yo puedo hablar de lo que tengo legitimidad para hablar yo puedo hablar de lo que el consumidor me reconoce que tengo un cierto expertise yo incluso puedo hablar de las nuevas lunas que apunto que tienen que ser las nuevas metas porque me lo marco como un nuevo objetivo porque sé que las tendencias van por allí pero no me puedo poner a hablar de todo y además tengo que vincular los mensajes y la relevancia de los mensajes a los intereses del consumidor en cada una de las etapas no nos interesa lo mismo cuando estamos considerando una marca que justo cuando estamos cuestionándose cuestionándonos repetir la compra o cuando tenemos una relación muy continuada con ella hemos de adecuar los mensajes a cada caso a veces funcionan mensajes emocionales a veces tenemos que ser tremendamente racionales esta es una una matriz que la verdad es que me gusta bastante lo saqué de Ogilvy en Portugal que te marca un poco los grandes tipos de contenidos adecuados a las grandes utilidades que pueden presentar y fijaros que en este doble eje de un contenido personalizado un contenido de masas un contenido de entretenimiento un contenido de utilidad podemos encontrar no solo grandes áreas de contenido sino incluso áreas específicas de contenido para mi más allá que ahora entremos en el detalle de cada una quedaros con que o un mensaje en el mundo digital da a conocer algo sobre nuestra marca o nos genera un entretenimiento o nos aporta una utilidad y seguramente la última es la más importante nos aporta una utilidad y tenemos que saber entender que eso funciona segundo no nos cansemos tan rápido de los contenidos que producimos es muy caro no es barato no es barato aunque nos digan que sí no es barato generar contenidos y nos cansamos demasiado rápido los contenidos son reutilizables en muchos casos hagamos un audit miremos que contenidos podemos mantener guardar reutilizar y de aquí cinco años seguir utilizando porque los consumidores cambian ¿sabéis cuántas embarazadas existen al año en España? Menos de 400.000 en estos momentos y si más o menos la relación de unos papás con una marca de nutrición infantil va desde que la mamá se queda embarazada hasta que el bebé tiene aproximadamente dos años y medio pensar que cada año de esos 400.000 hay ciento y pico mil que se van y ciento y pico mil que entran de nuevo porque hay una repetición ¿por qué queremos reinventar los contenidos cada día? Se trata de definir muy bien cuál es el proceso y allí sí que es una gran ayuda toda la digitalización de ver cómo podemos programar estandarizar crear una rutina de relación a través de un buen CRM de todos los mensajes que una marca tiene que hacer llegar al consumidor esto me lo salto otro punto que es muy importante para la gente que esté más vinculada con el área de ventas y comercial e-commerce y business y no sé qué ok pero es business o sea al final se trata de fabricar comunicar vender y generar una gran satisfacción en la experiencia de consumo del consumidor business qué quiero decir con esto lo que quiero decir es que lo que no podemos es pensar todas las estrategias simplemente pensando en la venta decía Tony antes en el customer experience se está dando muchísima importancia a qué ocurre después entre otras cosas porque los pero claro tiene que venir Google que lo hemos convertido en el nuevo gurú para que nos diga no the zero moment of truth y para que nos diga que los que están prescribiendo porque ya están en la etapa de fidelidad son los máximos prescriptores a la hora que consideramos una marca por tanto los contenidos que se generan al final del funnel intervienen y afectan al principio del funnel está todo relacionado esto es como una carrera de relevos si algo tiene de bueno la herramienta del consumer journey es que parece que por fin la gente de marketing y de ventas que se han estado peleando históricamente durante 100 años ahora se pueden poner de acuerdo porque es una carrera de relevos le entregamos la marca a la gente de marketing y la gente de marketing la da a conocer y la construye y de repente hay un momento del funnel que no se desengancha y en el mundo digital está absolutamente vinculado todo que el relevo se lo pasamos a los de ventas pero lo que no vale es empezar a construir contenido para la parte final del funnel que no tenga nada que ver con lo que hemos dicho antes o con lo que queremos decir después cuando fidelicemos a los consumidores eso no tiene ningún sentido lo que sí que hemos de hacer es gestionar muy bien el contenido las descripciones de producto la presencia de nuestras marcas y los materiales en digital que tienen que simplemente hacer de alter ego de un stopper o de un expositor en un supermercado y eso nos quedan 10 minutos y eso al menos se puede traducir en que si haces una búsqueda estás de Amazon al menos mira los dos chocolates entre los cinco chocolates más buscados dos de los cinco son de Nestlé eso quiere decir que algo estamos haciendo bien en la gestión de la información en los e-retailers pero os quería colocar esta otra diapositiva porque esto es una recomendación interesante fijaros cuál es el producto number one en búsquedas en Amazon de KitKat aquí en España esto no es de otro sitio es una serie especial de packagings traídos de Japón KitKat en Japón es como una especie de institución tienen multitud de formatos diferentes con facings diferentes de nuevo veis la importancia del packaging la importancia del packaging y una cierta cierta personalización que es una mini audiencia no es un individuo pero cierta personalización adaptada a los insights del consumidor te puede permitir generar una lista de 25 KitKats diferentes que igual no te dan volumen para introducirlos en Mercadona pero que en cambio igual te generan un enorme interés colocados en un e-retailer como una especie de pop-up puntual de la marca durante un mes eso sí que puede ser interesante y no erosionas los márgenes de los precios que tienes negociados con el resto de los consumidores lo mismo en Carrefour no estamos precisamente mal otro punto que es muy importante y que hay que tener en cuenta ya entrándonos en la parte final y es vale cuando tenemos toda la estrategia clara cómo construimos el content uno de los grandes dramas que nos encontramos hoy y de nuevo hago referencia a ese consumidor que no es un bland y blue es que el consumidor que somos nosotros es un ser tremendamente ocurrente en cualquier tipo de dirección o variable que os podáis imaginar esto lo he sacado de ayer entre los muchos mensajes que me llegaron o por twitter o por whatsapp etcétera saqué estos tres las marcas tienen que generar contenido para los canales digitales que compite con este contenido que además como sabemos quién es el creador muchas veces porque es el sender nos hace mucha más gracia porque tiene el plus añadido de saber quién se le ha ocurrido la genial idea si además podemos vincular nuestra marca bingo porque entonces nos sumamos a una ola que otro ha generado y surfeamos como antes se decía o si no al menos que tengamos la habilidad de aplicar cosas que corren por allí hoy en día muchos directores creativos no están en las agencias los directores creativos somos nosotros alguien con un poquito de talento es capaz de hacer alguna chorradita la replicamos una marca la replica la lleva pero fijaros lo que os decía afinidad del consumidor la gracia del gag o del meme o de lo que sea pero le doy un sentido porque soy micado y para micado tiene sentido igual para KitKat tiene mucho menos para KitKat no estoy hablando de un aceite de oliva pero para KitKat igual tiene mucho menos sentido otro elemento que es muy importante cada hora que pasa ya sabéis que el content audiovisual gana y gana y gana espacio y cada día queremos más lo que antes contábamos con un mensaje de texto después le pedíamos rápidamente una fotografía pero esto es una progresión geométrica a la que nos acostumbramos al vídeo y queremos vídeo y no solo queremos vídeo sino que queremos realidad aumentada y la queremos a toda pantalla no sé si alguien sabe quién es Martin Sorrell Martin Sorrell era el CEO mundial del mayor grupo de comunicación del mundo WPP este señor se fue el año pasado medio se fue medio lo chanon y fundó un nuevo grupo súper potente a nivel financiero ese grupo tenía algunas de las grandes agencias o grupos de comunicación mundiales e institutos de investigación ¿sabéis cuál ha sido la primera compra millonaria la gran inversión que hizo Martin Sorrell con su nueva empresa? esta que veis aquí MediaMonks no es una agencia no es un instituto de investigación es un generador de contenidos audiovisuales en sentido amplio como veis ahí es como una productora es una gran productora de contenidos con gente con talento como puede haber gente con talento dentro de Altarrat por decir algo no hace falta ser una agencia de publicidad para generar contenidos con talento pero lo importante es que el foco está puesto directamente en la producción para conseguir que cuando ponemos en marcha la producción de una acción de una pieza ya desde el principio tengamos pensado cómo se va a deconstruir esa acción en un mosaico de piezas pequeñitas que son las que después haremos circular a través de todos los canales digitales esto me lo salto que es un poco complejo ¿vale? otro elemento que es muy importante encontrar el canal y el formato adecuado a lo que queremos decir fijaros que simplemente con tocar dos o tres cosillas de un contenido que a veces nos viene que no es nativo nos viene de la televisión si lo adaptamos el ad recall o la asociación al mensaje o la preferencia de la marca aumentan mucho más que si no la adaptamos pero en realidad los formatos pueden desarrollarse y adaptarse muchísimo más si puedes por favor ¿me puedes poner el vídeo del primer móvil? esto es un story de Instagram es una cuenta atrás el consumidor está bastante acostumbrado la marca ha lanzado un reto mi luna es que cuando una familia tiene un bebé desde que el bebé es un bebé no un niño pequeño intentar cambiar la actitud y que no sobreprotejamos más de la cuenta porque es una realidad social hoy los papás sobreprotegemos más de la cuenta por tanto sería bueno que no lo hiciéramos la marca y levanta esa bandera y esa bandera se puede construir y explicar de formas muy diferentes si me voy a YouTube igual puedo contarlo con un vídeo pero si me voy a las redes sociales es muy probable que el 70% de la gente ni tenga sonido ni quiera escucharlo con un sonido ni quiera dedicar más de 10 segundos a eso son dos formas diferentes ahora no tenemos tiempo pero si no os enseñaría el vídeo de la izquierda que es muy divertido porque emula como si fuera un programa de teletienda para sensibilizar al consumidor sobre la realidad de no sobreproteger otro elemento importante que tiene que ver con lo que os decía antes muchas veces pensamos que en YouTube porque vinculamos YouTube con los youtubers la gente busca solo cosas muy creativas la información que funciona más son los tutoriales cualquiera de nosotros que se compra un bichito para no sé qué necesita algún tipo de tutorial que le explique cómo funciona ese bichito es decir nos movemos por intereses en función de dónde estamos y con quién estamos y eso es lo que hace que ciertos tipos de contenido emerjan como más importantes en ciertos entornos que otros y después sí hemos de poner la creatividad al servicio de saber usar cada uno de los medios y generar of course la sorpresa y el impacto y el branding por cierto habéis visto que la marca está metida exactamente en el lugar de la pantalla donde existe la idea creativa y test and learn nosotros al final lo que hemos hecho de nuevo lo que hemos hecho es esto no se puede hacer si tú no internalizas muchos de estos procesos lo que estaréis viendo es que muchas de las grandes empresas están dejando de trabajar bastante con las grandes agencias y están internalizando parte de los departamentos para construir contenidos no es porque no quieras hacer grandes campañas con las agencias igual cuando haya que hacer una gran campaña se sigue haciendo con la agencia pero cuando estamos hablando de pequeñas piezas digitales cuando estamos hablando de la mentalidad del test and learn y de ser muy ágiles es probar y probar y probar y tirar y esto solo lo puedes hacer si consigues minimizar al máximo el coste y si eres capaz constantemente de intentar dar respuestas a todas estas preguntas que todos tenemos a través de diferentes ejercicios o probaturas con los diferentes partners con los que podemos colaborar a eso es a lo que nos dedicamos en esta iniciativa que hemos montado que le llamamos el Content Studio Lab el Content Studio es una especie de estudio interno donde generamos muchas piezas en Nestle pero el Lab lo que hace es testear si esos contenidos tienen el formato adecuado y trasladan el mensaje adecuado para lo que el consumidor busca en cada una de las etapas del Consumer Journey y por poneros un par de ejemplos chorradas tan tontas como un spot de KitKat no adaptado nos llega y es una marca internacional chicos lo que os damos es un spot de televisión australiana que es este que veis aquí bueno pero es que que le pasa al target de KitKat el target de KitKat no está en la televisión por tanto lo hemos de ir a buscar en digital pero lo hemos de buscar en digital donde podamos pasar el spot video online vale ok le ponemos en video online vale que recuerdo de marca se genera pues cuando lo hemos pasado en la tele no se generaba mucho recuerdo de marca y si hiciéramos algo tan tonto como empezar con unas cortinillas si claro esto es muy fácil porque esto se le ocurre a cualquiera le pones la marca al principio y ya está pero además todos los partners digitales te dicen ponga la marca en los primeros 3 segundos pues ya eso ya lo sabemos seguro que tendremos más branding pero le va en contra el mensaje porque lo primero no hacía falta testarlo lo que queríamos era medir cosas como si le va en contra no le va en contra le va a favor el hecho de que haya la marca al principio al revés de lo que alguien podría pensar no está haciendo que los jóvenes se vayan corriendo porque eso es publicidad de la marca al contrario está casi duplicando el ratio no de quedarse no de quedarse hasta el final del mensaje pero os hablaba de un caso creativo una marca joven divertida etcétera etcétera KitKat ¿qué pasa si lo que queremos es informar a los papás y a las mamás de consejos nutricionales para sus niños bueno nos inventamos la figura de la Nutrinani tutorial decíamos a veces los contenidos que funcionan mejor son tutoriales bueno un tutorial es que no es tan divertido bueno podemos probar si el tutorial funciona igual de bien en Facebook que en Youtube podemos testar si funciona igual de bien en desktop que en móvil estos son diferentes pruebas que vamos realizando y fijaros cosas que a veces parece que es mentira que la gente no quiere aceptar no sirven los vídeos con texto en Facebook no sirven I am very sorry no sirven no nos los queremos mirar no los escuchamos y nos parecen un rollo patatero en cambio fijaros los ratios que hay a nivel de audiencias en Youtube estoy hablando del canal no estoy hablando del contenido el contenido funciona bien en Facebook también no es un problema de que quien lo llega a ver en Facebook le guste o no le guste o le guste menos que el que lo ve en Youtube el problema es que en Facebook no lo vemos y eso lo hemos de saber y algo que también decía Tony antes test and learn ahora nos dicen que el nuevo Grial es The Voice bueno pues vamos a verlo vamos a verlo be very careful con esto porque si os decía antes que la falta de intermediación Amazon la barra de Google pone en riesgo las marcas de hecho la voz todavía las va a empujar más al precipicio porque cuando nos acostumbremos a buscar por voz ya no tendrás una opción de varias tendrás la primera por lo tanto o tu marca es el top of mind o tu marca está muerta y eso hemos de ser conscientes de que es así y finalmente yo siempre digo que el punto número 10 es algo de Faith y mucho de Peppers y Peppers ya sabéis todos a qué me refiero porque a veces para probar hay que arriesgar y el problema de los grandes anunciantes y de las grandes marcas es que no quieren arriesgar y ahí es donde les pasan las estaciones me salto un ejemplo que os quería poner pero sí que hay un punto que me gustaría destacar de estos tres ejemplos que he traído de una de las marcas más locales que tenemos que es Villa Draw que es que fijaros que cuando pensamos en tecnología cuando pensamos en la transformación digital no pensemos constantemente en los canales digitales aquí veis en las tres no en una en las tres tres ejemplos de acciones que son muy innovadoras tecnológicamente pero que en realidad lo que hacen es colocar la innovación donde está la gente en este caso en la calle y en este caso vinculados a dos actividades muy cotidianas que todos realizamos y que tienen que ver con el propósito de la marca Villa Draw pues mueve a la gente que corre mueve a la gente que entrena o mueve a la gente que le cuesta decirle a su pareja te quiero que sería este último caso que se hizo para el día San Jordi con un enorme éxito también aquí hay tecnología estamos hablando de medios exteriores pero la tecnología se puede usar en medios exteriores por tanto para cerrar sí que es muy importante que usemos al máximo posible el data pero en realidad el data como decía Ana en la serie de Expediente X is out there lo que es importante es que alguien sepa con visión juntar los puntos de hecho en estos momentos justo apareció lo vi ayer que el colega que tengo que se encarga de toda parte de business ha puesto en LinkedIn una oferta para un Consumer Data and Audience Manager pero de nuevo si el Consumer Data and Audience Manager va a ser una persona que a lo mejor de aquí cinco años podría ser sustituido por un robot de inteligencia artificial que lo único que hace es analizar datos pero no sabe a dónde quiere ir no sabe cuál es su luna vamos a tener un enorme problema y seguiremos vendiendo unicornios en forma de paquetes de data que iremos regalando a todas las empresas a través de las consultorías gracias y cualquier pregunta que queráis hacer ahora os lo hago aplausos 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 y Gracias por ver el video.